En esta ocasión vamos a ver por qué es importante utilizar cables de prueba eléctrico especialmente diseñado para sondas de prueba eléctrico para multímetros. Quédate, que empezamos. Como vamos a ver en esta ocasión, los cables de prueba eléctrico para multímetros tienen un diseño especial. Como pueden ver en esta ocasión, este cable tiene doble aislamiento eléctrico. Aparte que el propio aislamiento es grueso, como lo pueden ver. Aquí lo vemos mejor. Tienen la parte roja y la parte blanca. Si la parte roja se fisurara, queda expuesto la parte blanca y esto nos indica que la sonda ha sido dañada y habría que reemplazarlo. Simplemente es como una advertencia el contraste de color. Aquí vemos el área de este cable es de un milímetro cuadrado. Como lo pueden apreciar. Siempre viene en dos colores, obviamente, que se utilizan más, que es el rojo y el negro. Y este también igual. A ver si lo enfocamos y lo vemos bien. Vemos que es de un milímetro cuadrado el área del cobre, no del aislamiento, sino del cobre, es de un milímetro cuadrado. Estos dos son del mismo tamaño de área cuadrada del cobre. Ahora bien, hay algunos cables que no tienen doble aislamiento como este, sino que tienen un aislamiento reforzado. Como lo pueden ver, este, por ejemplo, también es un cable para multímetros, pero como pueden ver, no tiene doble aislamiento. Pero sí, el aislante eléctrico, en este caso PVC, es grueso. No sé si se apreciará bien el área del cobre, pero este es de, a ver si lo vemos aquí. Es de 0,50 milímetros cuadrados. Y estos cables, obviamente, vienen en diferentes diámetros. Hemos visto que aquí es de 0,5. Hemos visto aquí que este es de un milímetro cuadrado. Y este, que no se sabe el diámetro, no lo sé. También igual, es de doble aislamiento. Supongo que debe ser de 0,75, ya que está en un paso intermedio de estos dos. Y aquí tengo más cables de prueba eléctrico para sondas. De prueba para multímetros, es igual. Otra cosa que les quería explicar, es lo mismo, estos. Otra cosa que les quería explicar, son los hilos. Un cable eléctrico para sondas, para multímetros, como lo pueden ver, el hilo es muy maleable. Y aparte de ser muy maleable, trae muchos hilos. Esto hace que el cable sea flexible. Como lo pueden ver, regresa a su posición original. Y no se enrieda. La posición original, lo hace el PVC. Pero para esto, ya que el PVC, obviamente, no tiene tanta fuerza. Tiene que ser, el cable muy maleable. Y para esto, los cables tienen que ser muy finos y muchos. Como este es el caso. Vamos a ver como ejemplo, este cable de prueba eléctrico, para multímetros, de la marca Fluke, o Fluke modelo TL71. En su día se rompió, por los dobleces que se realiza en la punta. Y como pueden ver, aquí una fisura nos indica, que el cable está dañado. Ya con esta marca, tendríamos que cambiar, la sonda. Y si estuviese así, obviamente, ya, pues no vale. Pero, lo que les quiero mostrar es el cable. Miren lo fino que es. Parece un algodón. Y son muchos. Yo diría, hasta cientos. Y esto hace, obviamente, que el PVC vuelva a su posición original. Y para esto, obviamente, el cobre tiene que ser muy maleable. Tiene que ser muy fino. Para que, el PVC, vuelva a su posición original. Este es un ejemplo de un cable de, prueba eléctrico de multímetros de la marca Fluke o Fluke. Ahora, si tuviésemos este, esta sonda, y estuviese roto, obviamente, no podemos tirar el cable, o la sonda, ya que esto se puede reciclar. Simplemente se corta, la parte dañada, que normalmente son las puntas, como en este caso, esta punta, era parte de esta sonda, y aquí lo tenemos. Y este cable se puede reutilizar. Reutilizar y, por ejemplo, pues, fabricarnos, con el mismo cable, unas sondas de este tipo, para pruebas de capacitores. Ya que en esas pruebas siempre se necesita que los cables sean de poca longitud para evitar la capacitancia y el valor real de los capacitores sea lo más cercano al verdadero valor del capacitor. También se suele utilizar cables siliconados para alta temperatura porque son muy maleables. como este ejemplo. Estos cables son cables estañados, también tienen muchos hilos y esto hace que sea muy maleable. Que la silicona vuelva a su posición original. También podemos ver el grosor del metal o el cable mismo en sí, que es de 14AWG y soporta hasta 200 grados, ya que estos cables se utilizan para alta temperatura. Es siliconado y especialmente diseñado para alta temperatura. Vuelve a su posición original y es muy maleable al tacto. Por eso se utiliza para sondas de prueba. Eléctrico para multímetros. Los cables de prueba eléctrico para multímetros por más caro que sean, en este caso de la marca Fluke o Fluke, también se suelen romper dependiendo del uso que le demos. En este caso, por ejemplo, este cable que ya es antiguo, modelo TL224, por ejemplo, se ha roto. Este no tiene doble aislamiento. Tiene un aislamiento, se puede decir, reforzado y, como pueden ver, se ha roto. Cuando se rompe, tampoco tratemos de repararlo. Lo que podemos realizar es reciclarlo para otras cosas o fabricar otras sondas que es lo más factible, ya que estos cables son de calidad. Algo así. Esto no lo he fabricado, lo he comprado, pero bueno, podemos fabricar algo parecido a esto. como podrán ver aquí han intentado repararlo, pero esto no se repara, se recicla, se corta las partes rotas y ese trozo de cable se utiliza para fabricar otras sondas caseras. Aquí tenemos otra sonda, igual de la marca Fluke o Fluke. ¿Cómo lo vemos? Igual, si está roto esto, pues, el cable no se tira, se recicla. Tengan doble aislamiento o aislamiento reforzado, las sondas se suelen romper por diferentes motivos, rosaduras, a veces cuando está viejo también se reseca y se vuelve quebradizo y ya no se vuelve tan maleable. Este es el caso, por ejemplo, que es un poco duro. Este, por ejemplo, que es este cable de esta sonda, TL71 y este cable ya se ha vuelto rígido por lo viejo que es. Pero bueno, sigue siendo de calidad y se puede dar uso y aprovechar su doble aislamiento. Y como último consejo decirles también que siempre que utilicemos la sonda hay que probar si está bien. En este caso, por ejemplo, este cable igual de la casa Fluke modelo TL224 pues está roto esta parte, la parte plana, aquí. Y justamente los dos tienen falso contacto. y entonces, con todo esto les quiero decir que hay que tratar de utilizar cables eléctricos especialmente diseñados para multímetros. Más que todo por el doble aislamiento que suelen tener o por el aislamiento reforzado como este caso, por ejemplo. Y si no tenemos o no venden por donde estamos también podemos utilizar cables de alta temperatura aunque no es lo recomendable. Lo único que yo también tengo algunas sondas fabricadas con este tipo de cable lo utilizo porque es muy maleable y vuelve a su posición original. Aunque el aislamiento tampoco es reforzado ni es doble pero bueno no es rígido simplemente por eso. Pero de preferencia obviamente hay que utilizar cables diseñados especialmente para sondas de prueba eléctrico para multímetros. Y lo último por ejemplo esta sonda no se ha roto el cable pero lo que sí se ha resecado es el aislamiento negro y en este caso pues como pueden ver se ha partido. Aquí internamente el cable de cobre esté bien como lo pueden ver bueno lo ven el cobre pero pueden ver que aquí el aislamiento negro pues se ha partido y esto obviamente pues ya no vale. Se ha reciclado el cable por seguridad. Espero que este pequeño tutorial te haya sido útil te dé alguna idea más de los cables que se suele utilizar para las sondas de prueba eléctrico para multímetros. Si te ha sido útil este tutorial no olvides de compartirlo en tus redes sociales suscribirte darle me gusta manito arriba y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!